Muy bien, llegamos a Desconectado. Este día juega el señor Tintán. Eso. Y Jimena Longoria. Bueno, Jenny. Ah, claro. Jenny, ¿qué haces así? A Cantiflas y a Frida. Y tenemos a Chente y a La Doña. Vamos a jugar primera pareja de ese lado. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Jimena. ¿Va a cantar Jimena? Muy bien, Jimena. Jimena Rivera. Jimena Rivera. Oye, ¿cómo la va a ser? Creo que por abajo. Sí. Ahí estamos. Ahí estás. Bueno. ¿Listo? Audífonos arriba. Música. Maestro. A mí me gusta más estar en la frontera. A mí me gusta más estar en la frontera. Espera. A mí me gusta. Diferente en la frontera, la frontera, la frontera. A mí me gusta. La frontera. La botella. Eso es. Con el pipiriripipi, con el poporopopo, el que es Nora, vení, no te nabras. ¡Esa era! A mí me gusta el pipiriripipi. ¡Suele! A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierte, cómo lleva, la vida vive positiva y sin problema. Aquí es todo el mundo. De todos, de todos, de todos, de la frontera, la frontera, la frontera. Rolón, pero también la canta en Cetáceo. De mí, sí, también. En Cetáceo. Es que pone regras ahí, Mr. Cid. Que descanse en poder mi Juan Gabriel. Bueno, vien a mi querido Capinflas. Capinflas y Tabatájale. ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha? No sabemos. ¿No importa? Da igual. ¿Cuál es el izquierdo, cuál es el derecho? Da igual. ¿Ya? ¿Listos? Música, maestro. En el bosque de la china. La chinita se perdió. ¿En el bosque? ¡La chinita se perdió! ¡Qué tal, ven! 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 Solamente por un respeto y homenaje a Cepillín. ¡Punto! ¡Súbelo! ¿Por qué la chinita? En el bosque de la chinita, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Y de noche, la chinita... Muy bien, ahora viene la doña. Oye, doña, ¿tienes alguna frase célebre? Así es. A ver. Sería muy severo hablar de mí misma, porque soy mejor de lo que parezco. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Viene la doña, la doña Luz Helena y Chente. Chente Casares. ¿Qué? Música. Maestro. Estos celos. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Estoy a punto de enloquecer. Pues que muy tarde, comprendí. Sí, sí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. No, no, no. Completamente loca. Contigo tenía todo y lo perdí. No, no, no. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya puede? ¿Y yo? No. O sea, no puede ser que no te la sepas. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Yo te dije que eran de intérpretes que habían fallecido, pero no entendí. ¡Súbele! Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que fui muy tarde, comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. Nuevo punto. Pues no lo entendí. Vamos con la segunda ronda. Viene ahora a cantar Frida Halim. Frida Halim. Ah, claro. Ok. Ah, no, no vas tú. Ah, no es cierto. ¿Por qué me pasan? Todavía no. ¿No? Ya. Va, mi querido Barcelata. Tintán Barcelata. Segunda ronda. No tienen puntos, pero pueden recuperarse ahora. Va. ¿Lista? Jalo. Música. Maestro. Buenos días. Buenos días, amor. Buenos días. Buenos días, amor. Amor. Ah. Amor. 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 Que tiene tu cara. Ah. Que me he tocado tu piel. En tu piel. Azur. Tú. Yo encontré algo a mi mujer. Encontré amor, amor, amor. Buenos días. Nada, nada. Buenos días, amor. 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 Que tiene tu cara. Así no se puede. Súbele. Así. No se puede. Amor. 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 Que tiene tu cara. Perdido el color. Amor. Amor. Y no dice nada. He bajado tu piel de norte a sur. Amor. Amor y no he encontrado una mujer. Como tu mujer. Pam. ¿Eso? Bueno, nuevo punto, pero viene ahora Taba Tajarín, el Capi Pérez. Podrían poner dos puntos. Y esa adelante por dos puntos. Sí. Música, maestro. Inolvidable, inolvidable, así me dicen mis ex amores, en el mundo ya aunque te duela, sigo viviendo todos los corazones. Inolvidable, así me dicen mis ex amores, así me dicen mis ex amores. Inolvidable, si me dicen mis ex amores, afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Inolvidable, así me dicen mis ex amores. Inolvidable, dos a cero, pero viene su segunda ronda, Chente, Chente Casares y La Doña. Muy bien. Por abajo yo creo, o quieres que te sostenga el sombrero. Por abajo. Muy bien. ¿Lista? Música maestra. Ritmo, ritmo sin igual. Todos, todos, todos. ¡Ábrelo, vamos! ¡Ritmo! ¡Baila, baila esa cumbia! ¡Baila! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Todos! ¡Mueve las manos en alto y griten! ¡Baila, baila esta cumbia! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura, mueve! ¡El nombre de Selena, no! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Alto que se mueve, un ritmo! ¡Que me hace bailar! ¡Todos, su pareja, todos! ¡Vamos a gozar! ¡Baila, baila esta cumbia! ¡Mueve, mueve la cintura! ¡Todos! Bueno, se intentó mi lucecita, se intentó. Este vale tres puntos. Por tres puntos, Mauricio y Jimena. ¿Quién pasa? ¿Quién va a cantar? Yo. Eso es lo mío. A ver, a ver. Pero no tan en cetáceo. Arriba los audífonos. Música. Queremos ganar, hija. Maestro. Mi corazón es delicado. 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 ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Estoy en cuerdas y en palo. Cuídame, quién es. Arriba los audífonos. Perdón, Diego Verdaguer, súbele. Mi corazón es delicado. Tiene que estar muy bien, cuidado. Trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mírame. Mi corazón es delicado. Y tiene que estar muy bien cuidados. Pero ¿por dónde te la pasaste? Bueno, está por un punto, porque ellos van ganando. Viene Capi y Tabata, última ronda. Por todos ustedes, público. Sí, señor. Música. Maestro. Soy un pobre venadito, soy un pobre venadito que habitó en la serranía. Soy un pobre venadito que habitó en la serranía. ¿Qué? ¿Cómo no soy tan mansito? No. Al colo, al colo. Al agua de día, de noche poco a poquito. De durazos de la mía. Yo le doy la sensación. Y un beso. Muy bonita que sí me la va a faltar. Jorge, aún sin audífonos tú, no hubiera salido. La neta no. Ah, pero ¿qué era? ¡Súbale! Soy un pobre venadito que ha vinto en la serranía. Soy un pobre venadito que ha vinto en la serranía. ¡Vivi,ivi! Lo siento, pero no. Última oportunidad por tres puntos. ¡Ay, no! Ricardo Fernández. Y a pasar sí la adivinó, Sergio. Elena Alaroy. Por el Gane. Soy un venadito. Música, maestro. ¿Será que al dejarte sola En que te encuentras un nuevo amigo? Tú estás un poco conmigo. Ocupo mi sitio que tú eres la luna de este amigo. Tú estás conmigo. ¿Será que al dejarte sola En que te encuentras un nuevo amigo? Y todo el tiempo es conmigo. Esto es terrible. Nada, nada. ¿Será que al dejarte sola En que te encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? ¿No pudieron poner tatuajes? Muy bien. En esta ocasión gana Capi y Tabata Jalín. ¡Victoria! Ahí está el detalle. Y ahora vámonos a la Z. ¡Bien, Capi! Disculpame, Sergio, pero ganaron Frida, Calo y Cantinflas, que es diferente. Pero bueno, ya estamos en la zona de espectáculos y vamos con Olivia Collins. Vente, chente, por favor. Muy bien. Porque, bueno, ella ha tenido un distanciamiento muy grande con los medios de comunicación a raíz de lo que sucedió con su amiga Maribel Guardia el día en que murió su hijo Julián y este enfrentamiento que tuvieron con los medios. Ella por fin se decide a hablar de este tema. Escúchale. Olivia Collins dice basta. Ya no quiere que le recuerden el incidente que tuvo con la prensa en el funeral de Julián Figueroa, hijo de su gran amiga Maribel Guardia. Una situación complicada y un dolor muy grande como para que hubiera ese tipo de notas. Entonces yo lo dejo ya atrás porque fue muy, muy desagradable que fuera en ese momento, que fuera algo tan horrible cuando mi amiga y yo y mis hijas estamos también viviendo ese duelo y que te duele. Olivia se conmociona al hablar del tema. Todavía le duele mucho lo que sucedió aquella tarde. Me afecta, sí afecta, no es coherente. Que en ese momento haya salido esa nota no es coherente. Lo que menos quería yo era eso, quería solo estar con mi amiga y mis hijas también y es un dolor. Duele aquí, duele el alma. Maribel no tiene tiempo para ver en esas tonterías de verdad. Y se echa para atrás. Después de declarar que está conociendo al actor Job García, ahora ya no quiere saber nada de los hombres. Hace una pausa en el amor y en el sexo. El sexo, eso está un poquito apartado de mi mente y de mi cuerpo por el momento, por el momento. Y cuando encuentre al hombre, pues entonces sí, a darle duro. Pues la pausa es realmente porque no quiero tener una mala elección. Ya no quiero estar perdiendo el tiempo. La cámara de Luis Arteaga, yo soy Rene Gómez. Y que venga la alegría. Diría que es una serie de eventos desafortunados lo que ocurrió el día que murió Julián Figueroa. Pero ¿sabes qué, Flor? Y utilizando las palabras de Olivia, que con todo respeto dice, yo no hubiera querido que saliera esa nota. No es una nota que le tenían guardada y alguien sacó después. No, sucedió. Es una nota que sucedió y en la cual ella y su hija, mínimo, mínimo, tienen 50% de responsabilidad. Entonces, hay que saber qué es lo que pasa para poder aprender de ello y no repetirlo. Se conjuntaron malas decisiones de una y de otra parte y la nota salió porque era parte de esa cobertura tan difícil, tan complicada y tan dolorosa para todos. Y creo que hay que ir adelante, efectivamente, la prensa que no la quiere entrevistar porque están enojados, ella que no quería entrevistas y que le echa la culpa a la prensa. No, todos tuvimos un poco de culpa ahí, todos. ¿Tuvimos? ¿Tuvimos? No. Somos prensa, somos prensa. No, no, no. Claro que sí, Chete, nosotros también somos prensa. No, sí, pero no, no, por favor. Ay, Chente. Están entre los perros de razas. Ay, Chente, Chente. Vamos a Guadalajara. Sí, hoy es un día especial. Porque tengo emoción de decir, y lo digo con muchísimo respeto porque de verdad porto esta caracterización con mucho orgullo, nuestro Kevin Casillas está en la misa de Vicente Fernández por el Día de Muertos. Vamos a verlo, Kevin. Gracias, Flor, gracias, Ricardo. Muy buenos días. Qué placer saludarlos desde Guadalajara, Jalisco. Lo comentan bien desde el rancho de los Tres Potrillos que en este Día de Muertos, por supuesto, la familia Fernández no podía dejar de recordar a don Vicente Fernández, al charro de Huentitán. A mis espaldas, con imágenes de mi compañero Jorge Barajas, se puede mostrar el mausoleo donde descansan los restos del charro de Huentitán que fue acondicionado, por supuesto, como le gusta a don Vicente Abarca por cada festividad. En esta ocasión fue para el Día de Muertos con flores de cempasúchil, con este camino de acerrín, por supuesto, la tradicional cruz de sal. Y al fondo, en este camino que dice Vicente, te extrañamos y algunas flores con acerrín de color, pues se muestra la ofrenda que prepararon todos los trabajadores de este rancho, los Tres Potrillos. Ofrenda de tres niveles, donde aparece en el primero todos los alimentos, todas las bebidas que le gustaban al charro de Huentitán. Hay algunas paletas por ahí que consumía, el pan de puerto. Y después se muestran las fotografías donde aparecen algunos familiares de la familia Fernández que lamentablemente ya no están con nosotros. ¿Qué planes hay para hoy? Una misa a las cinco de la tarde donde estará presente toda la familia Fernández, que hasta el momento quieren que sea privada, donde no habrá acceso a la prensa. Y ya veremos qué es lo que pasará en esta misa de las cinco de la tarde, donde uno de los más esperados es Alejandro Fernández, que podríamos confirmar que sí estará presente debido a que tendrá presentaciones en el palenque de las fiestas de octubre este fin de semana. Es mi reporte desde Guadalajara, Jalisco, desde el rancho de los Tres Potrillos. Mañana la crónica completa con todos los detalles de esta misa en honor a Vicente Fernández en este Día de Muertos. Regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias, querido Kevin, por este reporte tan completo. Y efectivamente, a las cinco se supone no habrá acceso a los medios. Yo creo que van a cambiar de opinión. Seguro que sí. Porque así son los Fernández, pero sí permitieron que Kevin entrara a ver este maravilloso, majestuoso altar que acabamos de ver, montado en honor a don Vicente Fernández en ese rancho que tanto amaba. Entonces, mañana le vamos a tener todos los detalles porque llega toda la familia y de una u otra manera, siempre los Fernández saben involucrar a los reporteros. ¿Qué haces de lunes a jueves a las 11.30 a la noche? Veo tu programa, Debut, por supuesto. Debut FC, por supuesto, ya se lo sabe. Y los viernes a las seis, la expulsión. Bueno, el equipo de Chavos que está buscando ser firmado por el Mazatlán para el próximo torneo, o sea, esto es de verdad, tuvo un divertido y peculiar encuentro de fútbol contra un equipo de influencers. Vamos a ver. Familia, ya va a empezar el partido entre los influencers y Debut FC. El equipo de influencers, más influencers del mundo, influencer, bienvenidos al fantástico mundo del fútbol. La verdad, los influencers lo están haciendo tan bien que ni lo podemos creer. La pelota va hacia atrás. El disparo. Es que hay que ponerle sabor. Digo, se ve que la gente que está jugando con nosotros no trae mucho. Entonces se me dijo, se me dijo como de, hey, dale chance. Entonces, para que también allá comenten cosas, pues tengo que hacer este tipo de cosas para que haya contenido. Urbina con el servicio. Atención, sale el guardameta. ¿Qué? Eso es penal. ¿Qué te clavamos? Marca penal. Siguió Chacón, les acaba de regalar un gol a los influencers prácticamente porque marcó penal. Veamos si la pueden meter. Desde los 11 pasos, ¡Gol! Ahora sí, el partido está como debe de ser. 4-1 fácil para el equipo de Debut y los influencers están perdidos en estos minutos. ¡Y el baile! ¡Y el baile! ¡Cómo no! Se pone bueno esto ya la defensa. Ya vean cómo están cargando unos a otros. Ya hay 40 de los influencers. A ver si por lo menos en esta metemos uno. Entra el técnico, entra los periodistas, todo mundo ya está listo. ¡Nada! ¡Villavilla! Me quedé muy cerca. Es de las que uno sueña como delantero. Así, papá, pero se fue por arriba, cerquita de ganar el partido. ¡Sí! ¡Sí! Eso, eso. Bien, bien. ¡Venga, influencers! Daniela. ¡El disparo! ¡Gol! Se hizo bolita Isabel. Lo bueno es que se quieren, se aprecian. Laisha, que me parece que ha cambiado de banda, ya aparece. ¡Buscando cuidado! ¡Sorprender! ¡Gol! Sol, no manches, estás repartiendo el que es. Eres buenísima. Estoy por todos lados. Tengo posición, pero al mismo tiempo no tengo. ¡Familia, venga la alegría! Así se vivió este partido entre los influencers y debut FC. ¡Sol! ¡Sol! ¡Aparece el Sol en este partido y las influencers que ya logran anotar y romper el ser! ¡Ay, tú estás! Bueno, ahora que regresa a Exatlón próximamente, Sol Cortés, que también nos enteramos gracias al Exatlón, campeona histórica de Exatlón, que le gusta mucho el fútbol. Acuérdate que le decían Marigol. Claro. Marigol Cortés. Ahora hay que hacer uno con venga la alegría. ¿Qué te parece? Los matamos, mi clavos. Hasta aquí llegamos con los espectáculos. Las ofrendas de Día de Muertos son una tradición. En esta época, como desde hace 20 años, la familia Villa Flores transforma su casa en un altar. Todo surge a raíz del fallecimiento de mi abuelita, Anita Flores, y bueno, pues se monta esta ofrenda en el patio de la casa de mis abuelitos. Cuéntame, por favor, ¿qué parte de la casa es eso? Esta era la recámara de mi abuelita. Entonces, pues, se amplió aquí esta parte. Aquí había pared. Así es. Cada año se reinventa el altar, es diferente. Adquirimos artesanías de Veracruz, Puebla, Tlaxcala. Por ejemplo, el árbol de la vida, no sabíamos que había un árbol de la muerte. Adquirimos estas dos piezas de cartonería. Imagínense, familia, que este es el patio de la casa. Entonces, esas son las escaleras que van ¿hacia dónde? Pues, hacia... Hacia arriba. Este pasillito va hacia la puerta de la cocina y entonces, ¿aquí qué se quiso plasmar? A mi abuelita le gustaba cocinar mucho. Pusimos ahí muchos elementos que incluso usaba mi abuelita en su momento. Este, pusimos otra vez ahí el retrato de mis abuelitos. Me agarra la bruta, me lleva a su casa, me vuelve maceta y na calabaza. En los últimos años hemos tratado de tener este tipo de actividades, un ballet folclórico. ¿Por qué dicen si queremos ser parte de una experiencia tan única como sucede aquí? Difundimos la parte cultural. A través de los bailes, a través de las actividades que hacemos y creo que era importante seguir mostrando esta cultura. ¿Para ti qué fue entrar y encontrarte con esta casa así, transformada? Genera sentimientos de reencontrarse con personas que aunque ya no estén, se siente que estén. A nombre de ellos dos, Doña Anita y Don Alberto, ese día de muertos, venir a conocer lo que esta familia quiere compartirles vale la pena. regresamos al foro de Venga la Alegría. Bienvenidos a la recta final de la isla rechona. Deshafío en Turquía. No, 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 ayer sorpresón, ayer. Sí, sí, y me dolió, me dolió, sentí feo, mi favor. Cuéntanos, oigan, pues bueno, Betsabe, Jenny, Betsabe fue la décima tercera desterrada de la isla en un capítulo que en los desafiantes siguieron hablando todavía de Julieta, Maite le pregunta a Andrés si está triste por su partida, vamos a verlo y ahorita lo platicamos. con Julieta tuve una relación algo corta, convivimos en Playa Baja, primero nos juntamos y empezamos a platicar, siento yo por, porque yo era el único que nunca tuvo un problema con ella. ustedes o la mayoría está de un lado y ella estaba como sola. Lo intentó y yo intenté apoyarla ahí durante el recorrido, intenté guiarla porque sé que nadie lo iba a hacer, creo que los chicos se lo tomaron muy personal y la juzgaron, creo yo, un poco de más en ocasiones. Fue la persona que más ha sufrido durante toda la isla. Bueno, pues bueno, es que fue de los pocos que no fue mala onda con Julieta. Sí, un poco también porque él también se ha sentido rechazado. Es lo que yo comentábamos, ¿no? Sí, de alguna forma, sí. Ahora sí que se atraen. Hicieron como equipo. Ajá, sufrían de lo mismo. Ahora, Maite sigue hablando con Andrés y le dijo que considera que su rival directo es ni más ni menos que Wally. ¿Qué dice Andrés? Ay, ay, ay. ¿Qué hubiese pasado si Wally se hubiera ido y no ya? Me gustaría ver la cara de todos, de todos, si llega Julieta en el de Wally. A mí me hubiera interesado ver la tuya porque para mí es como tu contrincante más directo ahorita. Sí. ¿Tú qué opinas? Pues a lo mejor de alguna manera sí diría yo, ah, pues, ya me hizo un paro Julieta, ahora sí, Julieta, ven, a ver, dame un abrazo. Qué carichillo. Quedan todos los rivales, ya son muy difíciles, pero no son imposibles. Pues es que a esta altura realmente todos son fuertes. A mí me impresiona mucho, Maite, el perfil bajo durante toda la isla. ahí está. O sea, hacíamos, no hablan o nada y ahorita me parece que está durísima en este momento. Sí, hay posibilidades. Las pruebas que han ido poniendo en esta fusión se le han acomodado. Ahorita todo puede pasar y como prueba lo que sucedió ayer. Betsa B era la que nosotros todos creíamos que incluso era para ganar la isla, era muy poderosa. Pero todo puede pasar, tuvo un momento o dos momentos de desconcentración. Ahí está, mira, qué estrés. Lo cual hicieron. Ahí, o sea, ya había acabado. Dos veces, dos veces arma la colina. Y eso que Alexa se había tirado la toalla. Qué coro. Ya había hecho ya. Alexa se había dado por vencida, Julio la jala para que siga, para que no se entera. ¡Panter! ¡Panter! Y ese grito logró que la Panther se quedara. ¡Qué impacto, eh! Se quedó vendiendo a todos. Vean esto. Sí, está cañón. Contenta porque viví una experiencia única. Estuve en lugares que jamás me hubiera imaginado y nada, estoy... Son lágrimas de felicidad. ¡Pensa B! Tu historia en la isla ha terminado. Gracias. Es momento de partir. Adelante. Quiero una. Venga, venga, venga. Venga. Te amo. Los quiero, gracias. ¡Te amo, Betta! ¡Venga! ¡Dale! No, 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 no. Se aguantó y... Ni ella se lo esperaba. Quiso salir con clase, pero no, estaba que se la llevaba el diablo. Era una de las grandes, grandes, sí. Era una de las grandes, grandes favoritas. Además, me parece, con todo respeto, junto con Wally, me parecen los de mejor temporada con diferencia. Pero además, en el capítulo sí fue muy fuerte porque ella alcanzó a armarla tres veces, dos veces se le cayó y la otra Alexia no quería avanzar. O sea, ella ya se había dado por vencida de no ser por Julio. Entonces, como público, dices, también te da coraje que se le hayan caído las columnas. También te da coraje porque ella sí le echó muchas ganas. Y aparte que es esperante amarrados. Sí. Que es esperante. Ahora, Alexia, ojalá le eche ganas hoy porque de no ser por Julio ella ya estaría fuera. Estoy de acuerdo. Ojalá se dé cuenta de lo que... Pues hoy va a haber desterrado también, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy, ocho y media, saben, por Azteca 1 no se lo pueden perder que tenso. Y regalo también hoy. Bueno, bueno, vamos ahorita unas personas van a ver, me las voy a cobrar. Ahorita van a escuchar, van a ver. Muy bien, 11.33, la verdad estamos muy contentos porque están con nosotros las personas del público que vengan a la alegría que escribieron las mejores calaveritas que convocamos, querida Luz. Así es, mi querido Search. Está con nosotros Diego López, Jamie Vianney y Gabriela Leiva, muchas gracias, bienvenidos, nos mandaron sus calaveritas y bueno, es momento de que nos las lean, ¿les parece? Claro. O nos las digan porque ustedes la escribieron. Querida Diego, da un pasito al frente, por favor, para que tengas más presencia. Adelante. Ok. Hoy la muerte está de fiesta, le dijeron que es su día, ella ahora está bien puesta para festejar en Venga la Alegría. Ella siempre ve el programa, Cristal es su favorita, acostadita en su cama, no se pierde, ponte bonita. Todos quieren festejarle, pero un matutino solo hay uno, pues a la casa de enfrente no va ni por el desayuno. ¡Eso! ¡Galde Diego! ¡Galde Diego! Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora es turno de James. Por favor, hacia adelante. Era día de muertos y el sin palabras se jugaba, el equipo del pueblo como siempre ganaba. El favorito como siempre estaba de chillón, llegó la muerte echando lumbre y a Ricardo le di un patadón. De mi pueblo siempre abusan, gritaba la parca enojada, por eso al favorito se lo llevara a la tostada. ¡Eso! Debo suponer que le vas al pueblo. Sí, fue mi fan desde el 2016. ¡Y! ¡Qué barbaridad! Le dio con todo a Ricky. Acabó con él. Pero también lo quiero a Ricky. ¿Sí? Sí. Un poquito. Pregunta que cómo sabe que le vas al pueblo. ¿Cómo? Está gritando, está gritando que sí. Yo también te quiero, Ricky. Bueno, y cerramos con Gabriela, por favor, Gabriela, hacia adelante. Mi querido Chef Mariano, te llevo una huesuda burguesa. Seguro tuvo antojo de una malteada y una hamburguesa. Te extrañaré siempre y más cuando tomes sangría. De algo estoy segura, no será lo mismo. Venga la alegría. Veré con gusto al Pato, a Capi, Tabata, Luz y Barcelata. Si hubiera mejor llevado a Ricardo, él sí que da mucha lata. ¡Qué bueno! ¡Gale, beija! Oigan, pues muy bien, ¿no, Luz? Así es. Y miren, para ustedes tenemos estas hermosas canadas. Muchas gracias. De muerto, con mucho cariño, gracias por mandar esas calaveritas, por hacernos parte de su vida y de la muerte. Así es, la verdad, gracias por su trabajo, siempre es gratificante que en la convocatoria el público esté con nosotros y nos llevamos siempre en el corazón, no importando si son pueblo, aquí todos somos Venga la Alegría. Muchísimas gracias y bueno, nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría, gracias chicos por sus calaveritas. Gracias. Que tengan bonito día y ahora vámonos a Juego de Manos. Estaba sentada la parca. Así es, así es, qué buena onda, vinieron los únicos tres del pueblo que saben escribir. Saludos, se les quiere, se les quiere, pero bueno, vamos a jugar Juego de Manos, es de villanos, ya se lo saben. Vamos sacando, un, dos, tres, cuatro, así hasta diez. Sí. La tienen que poner. Sí coincide. El que no la ponga, el que la ponga hasta arriba pierde y se le hará una pregunta donde usted va a jugar como si es la modelo oficial de las preguntas. También si se equivocan, contestan pregunta y vamos a arrancar, dice una, dos, tres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a decir, señor Marcelo, señor Marcelo, usted tiene que contestar la pregunta que es. A ver, ¿cuál es? ¿Qué dice? Marcelo, ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías con una operación? Ah, dicen que es muy doloroso, pero mi juanete. Tu juanete. ¿Tiene usted juanete? Dicen que es un juanete que se hace. Te falta una limada. Muy bien, muy bien. Maestro Marcelo, pues usted a la fila, bien, yo ya me voy. Es correcto. ¿Ya perdí? Es correcto, ¿ya perdió? Vengo para acá. Y dice uno. Ah, perdón. ¡Vas! ¡Vas, Tabatita, vas! Tu pregunta es, pero se disculpó, hombre, y bien bonito. Si fueras, si fueras del otro sexo, ¿con cuál de tus compañeros o compañeras tendrías una cita? En tu caso es compañera. Ah, con mi Selena, porque se hicieron muy bien. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¡Qué bonito! Tabatita, te pido que pases a la fila. Permíteme. Muy bien, muy bien. Arrancamos, ¿listos? Sí. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, no, eso es nueve, ¿no? Siete, ocho, nueve, diez. Quitamos, y vamos a volver a empezar. Me encanta la tensión. Uno, dos, tres. El otro sí era seis. ¡Ah! El otro sí era seis. El otro sí era seis. Al parecer, el único que está despierto es mi quiquetón. ¿Qué he pensado? Tú vas a contestar. Sí. Mimena, pon atención. Sí. Honestidad. Sí. ¿Alguna vez te agarraste a golpes con otra persona? Jamás. Pero lloro. Pero lloro. Bueno, estuvo divertida esta pregunta. ¿Quién es? Señor Barcelata, regresa usted al juego. Y dice, uno, dos, tres. ¡Ah! Señor Barcelata, se va de... Le voy a hacer una finta. Se va de nueva cuenta del juego. Señor Barcelata, si pudieras intercambiar tu vida con la de un famoso, ¿con quién lo harías? ¡Ah! Ah, 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 ah. Este... ¿Sabes con quién? ¿Quién? ¿Con quién? David. ¿Quién es David? Beckham. Déjalo que... Déjalo que... No, yo iba a decir algo más violento. Pero te dejó pensando. No por el dedito, pero porque le gusta y hace lo que se le da la gana a Cristian Castro. ¡Ay! Eso. Sí, también por el dedito. Sí, también por el dedito. Sí, también por el dedito. No, no te hagas, sí, no te hagas. Sí, ese Juanete. ¿Quién es esa? Tabatita. Tabatita, regresa usted al partido. Y dice... ¡Una! ¡Ay, el anillo de Luis Sereno, ojalá no! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cinco. No, no, te equivocaste. A ver, Gapiruchis. ¿Cuál es la cosa más extraña que has buscado en Internet? Si supieran lo que andábamos metiendo ahorita. Yo creo que la cosa más extraña que he buscado en Internet, yo creo que sería dibujos animados para adultos. Como el Goku dándole al... Déjalo, sí. No sé. A Sailor Moon. Goku y Sailor Moon. Jenny, regresas al juego. Y dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. Y empezamos de nueva cuenta. Empezamos, empezamos. Dice uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Luces, Zingy. Luces, Zingy. Por favor, modelo de preguntas. Mira nomás, esto dice... ¿Con cuál de los compañeros nunca compartirías casa? ¿Con cuál de los compañeros nunca compartirías casa? ¿Quién nunca sería turma buena? Está muy buena. Está muy buena. Yo comparto camerino con Mariano y no te lo recomiendo. ¿Con quién nunca compartiría casa? Nunca. Nunca. Qué buena pregunta. Date, date. Sin miedo, la verdad. Nadie te está viendo. Sin miedo, la verdad. Nadie te gusta. No, este... Sin miedo, dale. ¿Y por qué Mariano? Tiempo. Mariano. Bueno, entonces vamos a tener otra ronda, pero en otra ocasión, porque el tiempo se nos ha terminado, querido público. ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Gilpar! Una vez más, querida familia, aquí tengo el brazalete del gran juez que este. Ni en la isla, fíjense. Ni en la isla se lo ganan los demás, pero ahora se lo puede usted ganar. Equipo del pueblo, equipo favorito con un piedra, papel o tijera. Y para eso quiero aquí, en este lugar, a un participante del favorito y a uno del pueblo. ¡Dos de tres! ¿Dos dice? ¡Dos de tres! ¡Dos de tres! ¡Piero, pelo, tijera! ¡Uno! ¡Piero, pelo, tijera! ¡Uno, uno! ¡Piero, pelo, tijera! ¡Dos, uno! ¡Vamos por otro! ¡Dos de tres! ¡Tú eres el pecado! ¿Ahora quién empieza? ¡Vamos, Mariano Sandoz! ¡No, mejor me lo ponga! ¡Mejor me lo ponga! ¡Vamos! Para empezar, señor juez. ¡Cerecero tendencioso! ¿Es punto doble, señor juez? ¿Por qué tiene que ser punto doble? Para ustedes, señor juez. No he recibido la orden en cabina. Vamos ganando tres ceros. ¡Está increíble! ¡Es punto cuádruple! ¡No! ¡Punto doble! ¡Punto doble de manera aleatoria! Y tenemos el beneficio. Y hay un beneficio por parte del equipo favorito. Gracias, señor. ¡Vamos a empezar! Como es tradición. Queremos dedicar este juego a los ganadores de las calaveritas, papi. ¡Ay, muy bien! ¡Me encanta! Especialmente a Gaby. ¡Va! ¡Ahí vamos, chavos! ¿Quién empieza? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cero uno! ¡Ya tiró! ¡Ya tiró! ¡Ya tiró! ¡Ya tiró! ¡Es una vergüenza! ¡Hay que decidirlo con un piedra, papel o tijera, Mariano Sandoval! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Yo pensé que ya había ganado! ¡Y yo les digo! ¡Qué conveniente! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ahí está! ¡Vamos ahora con Mariano Sandoval, es su turno! ¡Ahora sí va la buena, chavos! ¡Va la buena! La práctica fue muy mala. Y en esta... ¡Oh! ¡Dos, dos, dos, dos! Las chicas de las calaveritas Vicente. Este es mi juego. Ya lo tenemos. Vamos a ver lo que dice aquí. Este es de los nuevos por la impresión y la tipografía. Ya la tiene usted, cabina. Y la tengo por aquí. Mucho, mucho. Ya lo tiene mi Charly. ¡Qué difícil! Ya está capturado. Muy bien, tenemos 20 segundos que corren a partir de ahora. ¡Felizzo dos! La primera. ¡Fuerza! ¡Truyos! ¡Truyos robados! ¡Esto! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Chiflando! Y Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada, con toda mi corazón. Yamilet, 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 Yamilet. Yamilet, 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 Yamilet. ¡Y sale vuestra! No, yo no debo bailar, no me debo poner contento ni feliz. Muy bien. Vamos a lanzar, por favor, el dado. Dos cero hasta este momento el equipo del pueblo. Y va con punto doble, recuerden ustedes. Del menos uno al punto doble. O destroza el equipo favorito o se pone sabroso esto. ¡Caip! ¡Go, go, 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 go! ¡Ay! ¡Este es! Les regreso. Pido por favor. ¿Queremos usar el beneficio o no? ¿Quieren usar el beneficio? No. Puede ser tres cero. O sea, si no adivinamos puede ser tres cero. Es correcto. Espérate. ¿Se la juegan? ¿Te entregó este, querido Mariano? Ahí está. Vamos a ver. Mi corazón es delicado. Es número seis, Capi. Tiene que estar. Hoy como nunca, mi amor. Esto dice que es radioactivo. Yo creo que no. Pero vamos, pues. Tenemos 20 segundos. Yo digo que no es. 20 segundos a partir de ahora. Vieja. Cuatro. Primera. Tres. Tres. Veintiuno. Tercero. Veintiuno. Cuenta. Cuenta. Conteo. Tercero. Cuarto. Quinto. Quinto. Terciago. Doceago. Doceago. Dos hombres en punto. Dos hombres en punto. Dos hombres en punto. Este era la más fácil de los radioactivos. Tres. 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 De pan. Tres. Ahí está. Ya la tenemos allí. Tenemos rápidamente que me dice y de hecho, ya lo capturamos. Vamos a ver, tenemos 12. A partir de 20 segundos. Corre su tiempo. A partir de ahora. ¿Y dónde está la rubia? ¿Y tu mamá también? ¿Y dónde están las brujas? ¡Sí! 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 En este momento se empata el marcador. Dos puntos cada uno. Y va el equipo favorito que tiene la oportunidad de salir adelante. ¿Quién va? ¿Quién le toca favorito? ¿Quién quiere? ¿Quién va, chicos? Vamos, vamos. Equipo favorito hasta este momento empatados. Ya la tengo acá. Enrique Mayagoy te lanza el dado desde el verde. ¿Se le da vueltas? ¿Y dónde están las brujas? ¡Seis! 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 ¡Radiatito! ¡Radiatito! Entrego ese, si me hace usted el favor, señor Sandoval. No quiero ese. Quiero ese otro. Perdón, perdón. Tiene razón. Lo tomé yo, lo tomé yo. Tiene usted toda la razón. ¡Exacto! ¡Muy bien! Muy bonito. Es que, ¿sabes qué? Como estoy acostumbrado a agarrarlo y no a que alguien lo seleccione... ¡Ay, déjame ver! ¿La podemos cambiar por el tuyo? ¡Obvio no! ¿Usted lo eligió? ¡No se puede! ¡Usted lo eligió! ¡Aquí lo tenemos! ¡Tenemos 20 segundos! ¡Ándale, ándale! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡A partir de ahora! ¡Tres! ¡La primera! ¡La! ¡La tercera! ¡Hombre! ¡Mujer! ¡Mujeres! ¡Damas! ¡Caballero! ¡Señorita! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Pelea! ¡Salvaje! ¡Violencia! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Bailando! ¡Por un sueño! ¡Para robo! ¡Para robo! ¡Arriesguen! ¡Tiempo! ¡Fiesta personal! Eran tres. ¡No! ¡La jauría humana! ¡Punto para nadie! ¡Sigue empatado! ¡Rompo el verde! ¡Es el momento ahora de recuperarse para el equipo del pueblo! ¡Muy bien, señor! ¡Ya lo ponemos acá! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡La flor rubio, por favor! ¡Muy bien! ¡Qué atrevida, ¿verdad? ¡Ahí voy, ahí voy, voy! ¡Ay! 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 ¿Qué dice el equipo? ¿Tiene dudas? No, porque es del dado. Vamos a ver si lo tocó o no. Vamos a verlo. ¿Cómo son? Fíjate cómo levanta las enaguas. No la toca, no la toca, no la toca, no la toca, no la toca. No la toca, no la toca, no la toca. A ver, a ver, no, 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 no me tocó el pie, no me tocó el pie para nada, no me tocó el pie. Ya les quitaste un menos uno, no seas así. No me tocó. Diría Patricio Borguén, no tengo elementos suficientes para decir si toca o no toca, por lo tanto tendría, creo yo, que repetir el tiro. No, no hay elementos, se queda. No, 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 no hay claridad. No hay claridad, te quedas con la jugada. No hay claridad. Por lo tanto, mi chiquito, debajo de Luz Helena González. Luz Helena, hazte para atrás, Luz Helena, por favor. Sí, con permiso, con permiso. Lánce usted. Voy a lanzar una amonestación, amonestación, el señor Púlveda. Láncele a usted por donde quiera, a donde caiga. No, no sé, ella puede tirar donde quiera y como quiera. Así la vida. Cinco, cinco, buche, cabuche. Vamos a ver lo que dice por acá. No, 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 te lo juro que si hubiera visto el golpe o no. Es que al contrario. Ahí lo tiene. Acá tengo, por favor, ya lo tenemos capturado. Tenemos buche, cabuche, ya está Jimena. Veinte segundos a partir de ahora. No sabes, basta, nunca, jamás, no, nada. La segunda, no. Amor, qué querer, quiero. Nunca, nunca, quiero amor. Tiempo. Ya no quiero. Ya no quiero. ¡Punto! ¡Punto! Les jugó a favor todo. Tres, dos, hasta este momento el equipo favorito. Luz Helena González, ¿me cuenta la leyenda que va usted? Ahí la eligen, muchas gracias. Tome el dado, láncele usted. Vamos a ver, cuatro, puede usted partir. Lo que están haciendo es que están partiendo el queso. Hasta este momento, tres, dos, arriba el favorito. Estoy enojada porque yo no hago trampa y no me tocó. Ahí lo tiene, yo lo tengo acá. ¿Fue una indirecta acaso? Sí. Porque podría amonestarla si fue una indirecta cosa que acepta. ¡Amonesta Luz Helena González! ¡Amonestada Luz Helena González en este momento! Tiene 20 segundos. ¡Corre a partir de ahora! Tres, no sabes, la primera. ¡Me, me, me! Me gustas mucho, me gustas tanto, me gustas tú. ¡Punto! ¿A quién le manda a ustedes el mensaje de me gustas tú? ¡A mi marido, te amo, mi cielo, mucho, mucho! ¡Saludos al buen Bernie! ¡Te amo, papi! Oportunidad para el equipo del pueblo. Un, dos sería una gran oportunidad. No te lo aplaudo, nada. ¿Qué mal le dices y qué mal le dices? ¡No, espérate! ¡No, mi rey, ni muchas cosas! Vamos a lanzar el dado. Un, dos los podría parejos. Vamos a ver qué dice el dado. ¡Cae, se vuelva! ¡Oh! ¡Seis, seis, seis! Yo vi que esa hoja movió el dado. Sí, se repite. Pero es inerte, es inerte. Es inerte la hoja. No hay manera de hacerlo. Estoy intentando, estoy intentando. Y se valora. Qué buena onda que están leyendo el blanco, pero es el radioactivo. ¡Ah, perdón! Qué buena onda que lean el blanco. ¡Rompo este, rompo este, perdón! Era seis, era seis. Es error de primerizo. Error de primerizo. ¡Oh! Ahora sí que lo tengo. Qué bueno que no me tocó cinco porque a Jenny se le va el avión. ¡Páquete de un camino! ¡Conténtate, Jimena! Para que vean, para que vean que se lo... ¡Ya la tienes! No puedo creer. La pongo aquí, número seis. Esto sí es radioactivo. Veinte segundos, veinte segundos. Corre tiempo a partir de... ¡Ahora! No cabe. Cuatro, la primera. La tercera. Del. La cuarta. Brillo. Del oro. Del oro. La ley del oro. La edad del oro. La luchusa del oro. La levina. Es un animal. La ventia. La medusa del... La levina. Re, re. La pájara del oro. La pavo real. Tiempo. La gallina. La gallina. La gallina. La gallina de oro. La gallina. ¡Uy! Era la quimera. Ok. La quimera del oro. La quimera del oro. Se les escapa esta oportunidad al equipo del pueblo. Una oportunidad más para el favorito. Prácticamente de irse como en caballito de hacienda. Tabata, Jalín. Vamos a ver qué dice su lado. Ay, 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 ay. Ay, no, la oportunidad para el pueblo de salida delante. Bailar, bailar. Come on, come on, come on, come on, baby. Ok. Ya lo tiene allí. Muestro el papelito para todos ustedes ahí en casa. Ya lo tenemos capturado. 20 segundos. Corre tiempo. A partir de oportunidad de robo. Ahora. Lo sabe, son cuatro. La primera. Ciudad. Lugar. La segunda. De. El. La. Tristena. Soledad. Calle de la Tristezas. Calle de la Soledad. Camino de la Soledad. Camino de la Tristezas. Parque de la Soledad. El Jardín de la Soledad. Casa de la Tristezas. Altea de la Soledad. No, cinco segundos. ¿Ya se acabó? Ya lo dijo. Se había acabado. Plaza de la Soledad. Ok, muy bien. Plaza de la Soledad. Ahí está. Se les va la oportunidad. Esquiva la bala. Una vez más el equipo favorito para acercarse. Oportunidad para el equipo del pueblo. Écheme, por favor. Ay, perdón. Écheme su huevito. Lo echo para allá. ¿Qué pasa? Capi, dos. Lo tenemos. Dos. Capi, tres. Va a volar. Ya la tenemos. Dos. 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 Vuelve a tirar. Utiliza, utiliza el equipo favorito, el beneficio. Otra vez. Otro dos. Porque tenían un beneficio. Porque es punto doble. Dos. 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 Nunca mejor utilizado ese beneficio. Nunca mejor utilizado. Sí, Noel. Ahí lo tenemos. Y cuéntala. Vamos a mostrarlo por acá. Mariano Sandoval ya anda dando vueltas. Ya lo vio el público. Ya lo capturaron. 20 segundos para recuperar el punto. Corre tiempo. A partir de ahora. No sabes. Tres. La primera. Sombrero. Sombrero. Reina. 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 Princesa. Cabeza. Corona. Corona de reyes. De espinas. Lágrimas. Corona de lágrimas. Punto. Cheque, 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 cheque. Cheque, cheque, cheque. Cheque, 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 cheque. Cheque, cheque, cheque. ¡Ay! 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 ¡Vamos, Ser! ¡Vamos! Momento para salir adelante ahora sí. ¡Vamos, Ser! Los favoritos se le han saldado. ¡Ay! ¡Ay! Era mejor que no. ¡Vamos, ahora sí! El momento verde se pinta de verde. ¡Vamos, Ser! Elija uno. Ya lo tenemos aquí, mi Ser. Vamos a ver qué dice. Veámoslo. ¡Vamos, Ser! Ya lo tiene. Muestro. Lo tenemos capturado. El público lo tiene. Ahí está. 20 segundos para irse adelante. Corre tiempo. A partir de... Perdón. ¿Me peso de este lado? Corre tiempo. A partir de... Ahora. La primera. Golpe. ¡Héroe! ¡Súper! ¡Héroes! ¡Héroes de patria! Héroes de... Héroes de una ciudad, de lugar, de tiempo. Héroes de... Héroes de día. Héroes de... Héroes de casualidad. Héroes de instante. Héroes de momento. Héroes de momento. Héroes de... Héroes de siempre. Héroes momentáneos. Héroes momentáneos. Tiempo. Ya. Ya. No te las hagas, capi. No te las hagas. Arriesgui. Héroes de actualidad. Héroes de ocasión. Una vez más, celebrar oportunidad al equipo del pueblo. Ni hablar. Oportunidad. Tenemos un tiro más. Todavía último turno. Último turno por equipo. Último turno por equipo. Ahora sí vamos a festejar, chavos. Tiene que ser un dos, un tres para acercarse y esperar. Valdós. 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 Te hace el favorito. Héroes de cada uno. 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 ¡Justicia! 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 ¿Viste que Ricardo lo tocó? ¡Muy mirada, pero lo tocó! No hay manera, no hay manera. Ven a nuestras invitadas como están tristes. ¡La suerte! ¡Hagan algo por ellas! ¡Con el equipo del pueblo! ¡No es serio! ¡Vamos, vamos! Como que ese no es tu lugar, amiguita. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a mostrarlo. No hay manera. Es la última oportunidad. No hay manera. Tienen 20 segundos. Corre su tiempo. A partir de ahora. La primera. No. No sé. No es. No es lo mismo. No es feliz. No es triste. No es malo. No es obra. No es teatro. No es serio. No es serio. ¡Este cementerio! ¡Este cementerio! Sé que, sé que, sé que, sé que, sé que ya. Sé que, 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 sé que ya. Antes de que empiece el show y los haters y la gente del favorito, a decirme que la leyó antes el Capi. Sí, la leyó antes, pero no hay manera, no existe forma que el equipo del pueblo salga adelante en este juego. Oye, por eso la dejé pasar, pues. Mira, mira. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¿Con este dos? ¡Sí! No la puedo. ¿Estás confesando que algo hiciste mal? ¡Estamos con el dos! ¡Estamos con el dos! ¡Qué mal! No hay manera que salga adelante, por eso lo dejaste pasar. No hay forma. ¿Por qué nos quitaron? ¡Ya lo tiene! ¡Está aquí! ¡Lo mostramos! ¡Allí está! ¡Ya nos están quitando puntos! ¡20 segundos! ¡Es cuatro! ¡Es cuatro! ¡Corren 20 segundos! ¡Es cuatro para el favorito! ¡Corre tiempo! ¡A partir de ahora! Cerca, pelea, plática. ¿Qué es? Discución. Plática, conversación. Tranquilo. Calmado. La primera, tuya. Tuy. Y me encuentran, pero... Acuerdo. Acuerdo mucho. Frente. El segundo. Ya no está aquí. Tiempo. ¿Hizo la tercera? ¿Son tres o dos? Son cuatro. Hizo las dos, perfecto. Arriesgue. ¡Con calma! Se acabó. Con calma. Trátame suavemente. Por lo tanto, gana el favorito. Nosotros seguimos celebrando el Día de Muertos y tenemos aquí en el foro a Lero Lero presentando Pancha La Calaca. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 flores orgánicas tratadas para comer. O sea, por eso sí se pueden comer. Aquí en Xochimilco hay un productor que se encarga de traernos estos productos, los pétalos de las flores y son comestibles 100%. Familia, pero además el cempasúchil se puede tomar esta jarrita, me contaron que es de pulque y esta es de... Atole para acompañar tu tamal. ¡Guau! Pero mira, ¡ay! Atolito de cempasúchil. Doctora, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados dentro de lo que es el Parque Ecológico de Xochimilco y los esperamos de 9 de la mañana a 17 horas aquí en Chantico, Xochimilco. ¡Guau! ¡Qué rico sabe este atolito! Pero lo más importante es decirles a todos ustedes, ¿sabían que esta se puede comer y disfrutar? ¿Qué tal quedó este tamalito de cempasúchil? ¿Lo puedo comer? ¡Tú ya me metí esa a la cocina! ¡Claro que sí! Gracias por su tiempo, gracias por compartirnos y ahí está. Esto es lo mejor de todo. ¿Se les antoja, compañeros? ¡Ay, qué rico, Martín Farfán! ¡Mira, nos mandan estos tamalitos! ¡Mira, nos mandan estos tamalitos! ¡Cuando nos mandan tamalitos, oye, todos contentos! ¡Están deliciosos! ¡Mira, de cempasúchil no lo había probado! ¡Pregalito, chiquitito, merturita! ¡Gracias! ¡Qué delicia! ¿Cuánto te daremos, Martín? ¡Gracias, Martín! ¡Hay que probar este! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias, Martín! ¡Qué delicioso! ¡Martín, no hay para eso! ¡Y más! La verdad es que siempre he querido admirar a mis queridos destrampados que son empáticos siempre con el público. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, Acapulco y la zona de la Costa Grande de Guerrero sufrieron bien, lo saben ustedes, el impacto del huracán Otis dejó afectaciones y lamentables pérdidas humanas. Mientras los damnificados trabajan en recuperarse poco a poco, nuestros destrampados fueron a visitarlos para llevar algo de alegría y ayuda en este proceso tan complicado. Venimos a una comunidad, a una comunidad que está a 10 kilómetros de Punta Diamante, 10 kilómetros. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Miren nada más esto! Nos abre las puertas de su casa, muchísimas gracias. Pues mira, se nos volaron todas las láminas. Vean nada más, porque estamos entrando ahorita a esta casa y pues la realidad es que no tiene techo, no tiene absolutamente nada que pues la pueda proteger. Sí. Aquí tenía láminas y hoy ya no tiene absolutamente nada, las láminas volaron, quién sabe dónde estén, algunas quedaron ahí. Y todo, o sea, ¿desde dónde empezaba la lámina? ¿Desde acá? ¡Todo! ¡Ah, todo! Fíjense, pareciera que es un patio, pero no. Era la casa con láminas. Y así que ahorita nos venimos a Chía a recuperar con unos besitos de este lado, así que ahorita ya estamos. Estamos todos México unidos en poder ayudarlos, la ayuda llega de poco en poco, no es tan rápida ni tan milagrosa. Todo esto es gracias a Fundación Azteca y los destrampados son el enlace. Muchas gracias y que Dios los bendiga. En verdad, en verdad. ¿Cómo te llamas? Apolonio Bailón Jaramillo. Apolonio. El aceite, ni modo. ¡Ah, que el aceite! Me faltan los tomates para que salgan más. ¿Cómo te sientes, Apolonio? Ya reviví, porque me sentía muerto sin nada, pero ya reviví con el suero. Nos vas a llevar a tu casa. Se cayó, es lo que me comentas. ¡Guau! ¿De qué eran las paredes? De barro, pero como de color. O sea, ¿toda tu ropa mojada sigue mojada? Estoy teniendo una poca allá afuera, en los árboles que tumbó el huracán, estoy teniendo una poquita de ropa mojada. Pero no tienes nada. O sea, tu televisión está de aquel lado. Está dañada. Pues la tumbó el aire, pues. Y ya, se echó a perder, ya no sirve. Quiero enseñarles, esta es la cama de nuestro amigo Alejandro. Pues prácticamente aquí no puedes dormir, aquí no puedes vivir, aquí no puedes estar. Vamos a cerrar un poquito la puerta y quiero que nos cuentes. Mira. Tu imagen no se cayó, permanece ahí. Sí, pues qué gracia por darme otra oportunidad. Sí, qué gracia. Por haberme dado otros días más de vida. Eso, bueno. La idea de estar aquí es apoyarlos, que la gente conozca lo que necesitan y algo bien bonito, que venga la alegría. Pues, amigos, ya conocimos la historia de nuestro amigo Alejandro. Nosotros somos los destrampados y llegamos hasta tu colonia. ¿Llegamos o no? ¿Llegamos o no? ¡Eh! ¡Esto se vaya a meter el aire! Y así como vemos la puerta de este señor, nuestro compañero Edgar Galicia, también estando allá en Acapulco, narró cómo la virgen que está colocada exactamente donde se lanzan los clavadistas de la quebrada, también quedó intacta. Al final de cuentas, la fe en estos momentos también juega un papel importante. Pero nosotros tenemos que seguir ayudando en lo que podamos. Vamos a la trivia espectacular. Damas y caballeros, vivimos en el único mundo donde existen los destrampados. Hay que cuidarlos mucho. Los quiero, compañeros. Pasen, chicas, pasen. Venga. No echar el volado, por favor. Pas, pas. Palomita, mi Frida. Palomita. ¿Te toca pedir? Palomita. Palomita. ¿Empiezan ellos? Muy bien. Ok. Jenny, Jenny, Jenny. Oigan. Pásate, mi Jenny. ¿Qué quieres? Porque soy Jenny, ¿ok? Como te recuerdo, tenemos tres categorías. Cine, teatro, televisión, música y deportes. Cine, teatro y televisión. Y dice así. ¿Cuál es el nombre de la doctora que puede saber qué es lo que realmente le sucede a sus pacientes con solo tocarlos? Corre tiempo a partir de ahora. Doctora Lucía. Esa es una respuesta correcta, Kimme. Muy bien. Punto para el equipo amarillo que venía cabizbajo de la vez pasada. Yo me acerco a ti. ¿Qué quieres? Eh, eh, eh. La de... Música. Música. ¿Música o cine, teatro y televisión? Música, música, música. Vamos rápidamente, querida Lucecita. Yo me acerco a ti. Dice así, por un punto a Luz Helena. Así. No veo, no tengo los letras. ¿Quién es la cantante o el cantante que más Grammys ha ganado en todos los tiempos? Corre tiempo. A partir de ahora. ¿De dónde es? Te digo, te digo bien. Más Grammys. Por poco y se le va a agarrir. No dijo nada. No sé. Siéntese si puede. Equipo amarillo. ¿Quién va a contestar, equipo amarillo? ¿Cantante o hombre? ¿Hombre o mujer? Dios mío, santísimo. Dile. The Weeknd. No voy a dignificar esa respuesta poniéndole atención. Beyoncé. Beyoncé Knowles con 32. 32 premios Grammys de Queen Bee. Es correcto. Equipo amarillo. Es su turno. Venga, Quique. Venga, Quique. ¿Vas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Ya sabes cuál? Dios mío, las mañanitas complejas. Deportes. Tus deportes de toda la vida, mi querido Quiquetón. Ojo, Quique. Menciona a dos jugadores que hayan utilizado el número 7 en el Real Madrid. Corre tiempo a partir de ahora. Es un equipo malísimo. Silencio. Aquí no estás en sin palabras donde avientas el dado y haz lo que te da la gana. Cristiano Ronaldo. ¿Uno? Chicharo. No. Sídense, por favor. El Chicharo hizo el 14. Equipo verde. Va a contestar usted. Cristiano. Es uno. Y David Beckham. Incorrecto. David Beckham utilizó el número 23 porque en aquel momento el capitán del Real Madrid, Raúl, utilizaba el 7. Utragueño no usó el 7. Utragueño utilizó el 7. Vinicius utilizó el 7, pero no. 2 a 0. Equipo verde. Lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos. Sí ganábamos. Me voy a rifar. Con música, papá. Muy bien. Enhorabuena cristal. Completa la canción, Capi Pérez. Échame la visual. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló y ella quisiera decir, y ella le quiere decir. Le hace falta un beso, que le dé una rosa. ¿Cómo dice? Sí no dice. No hay manera. Equipo amarillo. En el concierto así dice. Equipo amarillo, ¿quiere pasar alguien? Nos ahorramos el tiempo. Nos ahorramos el tiempo. Muy bien. Son la vergüenza. 2 a 0. Sigue ganando el equipo amarillo. ¿Dos? ¿Por qué robaron? ¿Dos, dos? ¿Qué? No robaron nada. Adivinaron la primera y robaron ustedes la segunda. Bueno, 1 a 0. Muy bien. Flower Power, ¿te queda? Tú ponme a bailar la monja y yo te voy a bailar. Sí, en el teatro y televisión. Y dice así. ¿Cómo se llama el personaje que aparece en pantalla? Es de tus épocas, mi flor. ¿Dónde está? Corre tiempo. A partir de ahora. Es de los Muppets. ¿Cómo se llama? ¿Sí sabes? No sé. Elmo. Elmo dijo. Es que no me se llama. El momento que nos acabas de regalar con esa respuesta siempre. Tabata, ¿vas a responder? Corre tiempo a partir de ahora. ¡Animal! ¡Es correcto, Tabata! ¡Es correcto! 4 a 1. Te queda Deportes. Si no te la sabes, el equipo amarillo te la puede robar y entonces darles la vuelta a Tabata. Todo está en tus manos. Y dice así. ¿Cuántos segundos duró Checo Pérez en el pasado Gran Premio de México? Corre tiempo. A partir de ahora. Yo calculo que alrededor de 21 segundos. Es un cálculo basado en... A ver, 47 segundos ya. 47 segundos. Muy bien, siéntate Tabatita. Equipo amarillo. Si responden es suyo. Si responden es suya la trivia espectacular. Si no será el equipo verde quien festeje el título más importante de la televisión mexicana. Tenemos una discusión acá entre nosotros. Me voy a arriesgar. Arriesgate. Yo leí que 11. Y yo leí que 18. ¿Quién lo hubiera dicho? Son 16. La madre tenía razón. ¡Ganó el equipo verde! 18 segundos, Checo Pérez. Damas y caballeros, seguimos haciendo historia uniendo a las familias mexicanas. Familia, llegamos prácticamente al final de Venga la Alegría, pero no tenemos challenge. ¡Yeah! Vamos a ganar. ¿Qué creen? Pestañas fashion. ¡Qué más mi señor! ¡Faz! Además tenemos, échale un ojito. ¡Eso! Y adivinen la canción con beatbox. ¡Me encanta! Que seguramente sin palabras va a haber apuesta. Va a haber apuesta. Jalo con esa idea, fíjate. Ándale, pero que ya no seas juez, eres bien tramposo. ¡Está bien! ¡Vamos a hacer todo mañana este fuere! ¡Vamos a hacer todo mañana este fuere! ¡Vamos a hacer todo! ¡Cumplido! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Gracias!